A todo el mundo le gustan los pasteles, lo salado, lo dulce, las tartas y todo tipo de repostería. Pero prepararlos es otra cosa. Tienes que precalentar el horno y seguir muchos pasos complicados antes de terminar. ¡Qué agobio! Y encima utilizar el horno hace disparar el consumo de electricidad. La solución se llama Duadain. Duadain es la mejor manera de cocinar quiche, crepes, pizzas, tartas, pasteles y mucho más. Porque Duadain es un molde en sí mismo. Mira que fácil es preparar una quiche Lorraine poniendo los ingredientes directamente en el Duadain. A continuación solo tienes que poner el tiempo adecuado. Y en unos minutos tendrás una quiche perfectamente tostada por fuera y muy bien hecha por dentro. También es ideal para hacer crepes. Su superficie antiadherente evita que la comida se pegue. Simplemente tienes que añadir los otros ingredientes, poner el temporizador y conseguirás una crepe digna de la mejor crepería. ¿Para qué gastar dinero encargando una pizza a domicilio? Con Duadain es igual de fácil y rápido. Olvídate de platos precocinados o de pizzas congeladas. Cocinar con Duadain no solo es rápido, también es más sano. Porque sabes en todo momento los ingredientes que estás usando. Ponemos la masa, el tomate, trozos de jamón, una buena cantidad de mozzarella, unos trozos de piña, unas aceitunas y listo. Al cerrar las dos placas, Duadain consigue un efecto horno que hace que el calor circule en 360 grados, envolviendo tu comida de forma uniforme y proporcionando siempre una cocción perfecta. Solo tienes que dejar que Duadain prepare por ti la masa más crujiente en cuestión de minutos. En el horno es incómodo añadir ingredientes. En cambio con Duadain podrás añadir ingredientes sobre la marcha, en cualquier momento, sin ningún problema. Para hacer una tarta de manzana basta con poner la masa, añadir la manzana laminada, verter la compota de manzana y listo. Una deliciosa tarta casera hecha con ingredientes 100% naturales. Con Duadain preparar increíbles tartas de chocolate es tan sencillo como verter la masa con el chocolate y cerrar las dos placas. Duadain cocinará tus platos, reteniendo los sabores para que los disfrutes al máximo. Ahora mira esto. Fríe patatas en el propio Duadain, vierte el huevo batido y prepara una sabrosa tortilla de patatas en un momento. Y si prefieres elaborar, por ejemplo, unas tartaletas de queso, Duadain también te puede ayudar. Usando unos moldes para tartaletas, solo tienes que ajustar la masa en el molde, rellenarlas con queso rallado, verter la masa y añadir el queso de cabra. Después introducimos los moldes, cerramos y Duadain hará el trabajo por ti. Al recalentar comida en el horno derrochas mucha electricidad, pero con Duadain podrás también recalentar pizzas o pastas con un gran ahorro energético. Duadain también te permitirá cocinar todo tipo de platos principales gracias a sus dos placas de cocción independientes. Podrás cocinar a la vez ingredientes que necesitan tiempos de cocción diferentes, como estas chuletas y estas gambas. Prepara hamburguesas para toda la familia y al mismo tiempo en la otra placa calienta el pan para que quede crujiente y delicioso. Complétalas con los ingredientes que quieras y para terminar, cierra las dos placas para conseguir tu hamburguesa perfecta. Cocinar en el horno hace que sea muy complicado añadir nuevos ingredientes al plato. En cambio, con Duadain podemos empezar cocinando pollo y más tarde añadir unas patatas panaderas. Ahorra dinero comiendo en casa platos de restaurante. Olvídate de comidas que se queman o se pasan, porque gracias a su temporizador, cuando se cumple el tiempo, Duadain te avisa para que sepas que la comida está lista. Con Duadain, las dos superficies de cocción se controlan de manera independiente a través de los botones del panel. Puedes cocinar distintos ingredientes por separado y luego combinarlos cerrando Duadain. Al cerrar las dos placas, se crea un efecto horno que hace que el calor circule en 360 grados, envolviendo tu comida de forma uniforme y proporcionando siempre una cocción perfecta. Duadain retiene los sabores para que disfrutes de tus platos. Además, puedes añadir especias sobre la marcha en cualquier momento. Duadain está fabricado con un revestimiento antiadherente que hace que la comida no se pegue. Sus bordes más elevados en la sartén permiten retener los jugos de la comida. En cambio, su plancha tiene los bordes más bajos para que te resulte más sencillo dar la vuelta a los alimentos. Además, con Duadain tienes la posibilidad de cocinar usando una doble placa, con la que podrás cocinar platos diferentes a la vez sin mezclar los sabores. Su recubrimiento antiadherente te permite cocinar sin necesidad de aceite para que tus platos no solo queden deliciosos, sino que también sean sanos. Así podrás mantener tu línea. Y cuando terminas de cocinar, basta con pasar un trapo y ya está. Cuando cocinas tus platos quedan muy hechos por un lado y crudos por el otro, gracias a su exclusivo diseño cerrado, Duadain hace que el calor circule en 360 grados, envolviendo tu comida de forma uniforme y proporcionando siempre una cocción perfecta, porque retiene los sabores para que disfrutes al máximo de tus platos. Duadain también es perfecto para recalentar cualquier tipo de plato. Y además, su diseño compacto te permite llevártelo donde quieras. Disfruta de una cena al aire libre. Sorprende a tus amigos con una cena tepanyaki en el salón de tu casa. Con Duadain te puedes llevar tu cocina allí donde estés. Y como puede guardarse verticalmente, ocupa muy poco espacio. No pierdas tiempo en precalentar el horno para hacer una quiche. Hace que suba la temperatura en la cocina. ¡Qué calor! Y además, los tiempos de cocción son eternos. En cambio, Duadain consume mucha menos energía y funciona de un modo más eficiente, porque el calor se concentrará en un espacio menor. Duadain no necesita precalentamiento. Se calienta muy rápido y nuestra quiche estará lista en mucho menos tiempo. Al tener un temporizador incorporado, Duadain te avisará cuando la comida esté en su punto y lista para servir. Cuando termines de cocinar, basta con pasar un paño húmedo y listo para usarlo de nuevo. Duadain es la manera más fácil y rápida de cocinar quiche, crepes, pizzas, tartas, pasteles, tortillas y mucho más. Las posibilidades son infinitas. Ahora es el momento de pedir tu propio Duadain. Duadain, la manera más fácil y rápida de cocinar quiche, crepes, pizzas, tartas, pasteles, tortillas y mucho más. Es increíblemente práctico gracias a sus tres posiciones. En ángulo de 90 grados disfrutarás de su sartén. Al cerrarlo tendrás un eficiente horno y si lo abres completamente, podrás usar las dos placas a la vez. Duadain permite cocinar sin necesidad de aceite, para que tus platos no solo queden deliciosos, sino que también sean sanos. Así podrás mantener tu línea. Es el aparato perfecto para hornear todo tipo de pasteles salados y dulces, tartas, tartaletas y mucho más. Y a diferencia del horno que consume mucha más electricidad, Duadain, gracias a su exclusivo diseño, aprovecha el calor de manera totalmente eficiente, permitiéndote ahorrar en la factura de la luz. Al cerrar las dos placas, Duadain logra un efecto horno que hace que el calor circule en 360 grados, envolviendo tu comida de forma uniforme y proporcionando siempre una cocción perfecta. Además, con su triple función de horno, sartén y plancha, puedes cocinar carnes, pescados, mariscos, arroces, tortillas y mucho más. Las posibilidades son infinitas. Gastas demasiado en comida precocinada, pizzas y otros pedidos a domicilio, con Duadain no solo te ahorrarás ese dinero, sino que tu comida será más sana y tendrá mejor sabor. Llama ahora y consigue tu Duadain por el increíble precio que aparece en pantalla. Duadain, la manera más fácil y rápida de cocinar kitsch, crepes, pizzas, tartas, pasteles, tortillas y mucho más. Es increíblemente práctico gracias a sus tres posiciones. En ángulo de 90 grados disfrutarás de su sartén. Al cerrarlo tendrás un eficiente horno y si lo abres completamente, podrás usar las dos placas a la vez. Duadain permite cocinar sin necesidad de aceite, para que tus platos no solo queden deliciosos, sino que también sean sanos. Así podrás mantener tu línea. También es perfecto para hacer una pizza. Con Duadain tú eliges los ingredientes que quieres. Así es más sano, porque sabes en todo momento lo que pones. ¡Mira qué pizza! Es el aparato perfecto para hornear todo tipo de pasteles salados y dulces, tartas, tartaletas y mucho más. Y a diferencia del horno que consume mucha más electricidad, Duadain, gracias a su exclusivo diseño, aprovecha el calor de manera totalmente eficiente, permitiéndote ahorrar en la factura de la luz. Al cerrar las dos placas, Duadain logra un efecto horno que hace que el calor circule en 360 grados, envolviendo tu comida de forma uniforme y proporcionando siempre una cocción perfecta. Además, con su triple función de horno, sartén y plancha, puedes cocinar carnes, pescados, mariscos, arroces, tortillas y mucho más. Las posibilidades son infinitas. ¿Gastas demasiado en comida precocinada, pizzas y otros pedidos a domicilio? Con Duadain no solo te ahorrarás ese dinero, sino que tu comida será más sana y tendrá mejor sabor. Llama ahora y consigue tu Duadain. ¡Date prisa! Esta oferta especial para televisión no está disponible en tiendas. ¡No te la pierdas! ¡Llama ahora!